Música Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, querido, querido, vos también ¿Está? Oíme Momento Es mío, es mío, es mío No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es de ustedes? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero el otro día, pobrecito, se quedó en Chile por la ceniza parado Y no podía salir Estaba en tu casa Mentira Estaba en tu casa ¿En serio? Estás divino Y yo hoy te digo una cosa, Cristian Cada vez cantás mejor Tienes una voz que realmente es impresionante Gracias Pero yo tengo que hacer momento Silencio, monstruos Les quiero decir una cosa muy importante Porque acá el 3, ya lo deben saber ustedes, pero la gente No, la de toda la Argentina de América que nos está viendo en este momento El 3 sale el segundo disco, ¿no? De mi amigo el príncipe Mi amigo el príncipe, que es el segundo Mi amigo el príncipe, el primer disco, ya llevamos más de 800 mil copias vendidas Casi un millón de copias Casi un millón de copias Así que muchas gracias Aquí ya somos disco de oro Con más de 30 mil copias aquí en Argentina Que es bastante, ¿no? Es muchísimo en este momento que la gente baja las cosas de internet Sí, todas mis fans son muy truchas No, pero sabían la letra todas Les hacíamos plano, estaban cantando todas Así como si estuvieras en el cielo Y nominado para el Grammy, ¿verdad? Nominado para el Grammy, para el Grammy Que tenés muchas ya nominaciones Pero yo quiero que seas mi pareja en los Grammys, ¿quieres? ¿Cuándo es? Me acompañas a Alfombra Roja Todos los compañeros Susana Jiménez ¿Pero qué día? ¿Les gusta esa pareja en la Alfombra Roja de los Grammys? A mí me dejan, a mí me dejan como ya que es el grande para él, me dejan Pero, aparte es mi sobrino Es mi sobrino Y ahora es mi sobrino Es un decir No es mi sobrino Pero, le tengo que dar una sorpresa Moment Chicas Ya está Le tengo que dar una sorpresa Les traigo ride, ¿eh? Les echo a todas Gracias a los músicos Divinos todos, además Porque tengo una sorpresa Hoy sí cumpleaños De mi amiga del alma Y de tu mamá del alma Y yo ya le escribí Ese Qué raro Porque los dos últimos cumpleaños Lo pasó conmigo Claro Este año no está acá Pero está en la línea ¡Hola, Vero! Mi querida es tú ¡Mi amor! ¡Cómo te quiero! ¡Mi amor! Este chico que hiciste Está cada vez más lindo Y tiene una voz que no se puede creer Realmente Lo estabas viendo, Vero ¡Claro que te estoy viendo! Como siempre, mi tú Mi reina Mi vida ¡Feliz cumpleaños! Te apuesto que está triste Bueno, bueno, bueno Tengo dos años Pasándola contigo Pero el mejor regalo Es ver a mi hijo Ahí contigo ¡Ay, mi amor! Este debe de estar feliz ¡Mi amor! Yo te extrañé Porque siempre hacíamos cosas Íbamos a, no sé, a comer A ver, bailar tango Y mañana tu hija, ¿no? Cumple Ay, sí, ¿cómo se ve? Por eso celebraban juntas, ¿no? Sí, exactamente ¡Felita cumpleaños! Exactamente Exactamente Mañana Que ya tiene nuevo novio Bueno Me enteré de todo Me enteré de todo ¡Qué metiche! ¡Qué metiche! Claro, porque yo estoy Atrás de la familia Jiménez Yo la amo La adoro También le mando mil bendiciones Tú sabes que las amo muchísimo Nosotros también Yo a tu hija, a tu amigo Y la verdad es que Nos amamos Somos familia Y tú y los hijos Y todo esto Nos va re bien Nos va re bien La paso súper contigo Te amo Te quiero, amor mío ¿Dónde estás? ¿En Acapulco o en México? En Acapulco ¿Ah, sí? Estoy en Mexicalpan de las Tunas ¿Acapulco? En Acapulco Está de Costeñita Ah, ¿por qué dijo de las Tunas? En Mexicalpan de las Tunas Ah, Mexicalpan de las Tunas No sabía que se llamaba así Acapulco México, así Te quiero Ay, me está genial Sí, pues estoy esperando que me lleven ya Ay, te quiero Dice que ya se quedó por allá Una Que por las cenizas Y después que no llegaba No, no sabés Y después que va contigo Y dice, bueno Todo el mundo Total hay tiempo para festejar Y ya después me iré Si no, yo a Buenos Aires A festejarla contigo Tenés que venir Lo festejamos acá Pero él está de gira Creo que ahora Perdón, amor mío Te vas a Se va a Madrid, Barcelona, Sevilla ¿Venís? Vengo llegando Ah, venís de ahí Vengo llegando Sí, sí, sí Y el éxito fue universal De verdad que sí Muy bonita Muy bonita la gente en España Quiero agradecer mucho allá Porque es que también Ha funcionado muy bonito Este proyecto Tienes una voz impresionante Y aparte Tienes el pelo divino ¿Te gusta? Algo tiene O sea, más flaco No sé Estás divino Oíme, Vero Vero Es que siempre que estoy contigo Como que brillo Ay, papito Vero, ¿querés decirle algo A tu bebé? ¿A tu bebé ¿Querés decirle algo más? Claro que sí Que lo amo Que es mi rey No es mi príncipe Yo oye En mi tuit Y que bueno A siempre Cristian Amor total A todas las Citanes Y al sentimiento También Al ritual Y a mi mecha querida Que la adoro Que siempre festejamos juntas Y que ya vamos a poder Festejar juntas también Gracias, mi rey Que Dios te bendiga a todos Que se diviertan mucho Gracias Y llévatelo de parranda, Susana Pero llévatelos a los dos Bueno ¿Hasta cuándo se quedan? Vamos a tomar Unos tequilitas Tequilas Susana Unos tequilas ¿Nos tomamos unos tequilas? Sí, vamos Por favor Bueno El que me regalaste vos Lo tengo todavía Porque yo no tomo Sí, tú no tienes novio Y yo no tengo novia Ella no tomó tequila Tú no tienes novio Y yo no tengo novia Bueno, no Podemos hacer algo Hemos hecho muchas cosas Algo increíble juntos Algo increíble Ya nos hemos casado mucho los dos Basta, Cristian No nos casemos más Por favor No te cases más No te lo pido por favor Bueno, bailamos Bueno, bailamos, sí Oíme una cosa ¿Y ahora qué vas a hacer en Argentina? ¿Alguna presentación? ¿O es solo el disco presentado? Vengo a hacer una tenelovela también Que se llama Los únicos Y una que se llama Ay, qué divertido Que va contra mí ¡Oh, susto! Cuando Otra que voy a hacer mañana también ¿Qué? Se llama Cuando me sonreís Cuando me sonreís Ah, vas a estar de actor Y acabo de hacer un tema Para una novela nueva Que también va a salir por ahí Ay, qué lindo, mi amor Bueno, te vamos a tener unos cuantos días por acá Yo feliz, te amo Dale Aparte, estás tan lindo Tan elegante Bueno Momento ¿Cómo lo despedimos a Cristian Castro? Mi amor, muchas gracias Te amo, te amo Chao, mi vida, querida